Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 17 de marzo de 1858, nace Policarpo Bonilla Vázquez. Nació en Tegucigalpa el 17 de marzo de 1858, siendo hijo del abogado Inocencio Bonilla, originario de Nicaragua, y la hondureña Juana Vázquez, igual que su padre, fue profesional del derecho. 1858. Ocupó cargos en el gobierno del doctor Marco Aurelio Soto. Durante la administración del general Luis Bográn, fue diputado del Congreso Nacional y gobernador político de Tegucigalpa. Ejerció la presidencia de Honduras del 24 de diciembre de 1893 al 1 de febrero de 1899. Inicia sus actividades como presidente impuesto por el general José Santos Zelaya. Después el Congreso Nacional lo declaró constitucionalmente electo. Intentó la Unión de Centroamérica reuniendo en Amapala a los presidentes de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Sancionaron estos la creación de la República Mayor de Centroamérica, que terminó con la Revolución de El Salvador, encabezada por el general Tomás Regalado. Este fue un momento de Honduras en la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!